Tengo más de 25 años dedicándome a la música. De eso vivo, de eso me mantengo. Me va excelentemente bien. Actualmente estoy animando, ambientando fiestas como son bodas, 15 años, bautizos. Toda esa experiencia que tengo me hace sentir seguro de mí mismo para lo que estoy haciendo. Y estoy plenamente convencido de que lo voy a lograr. Y se los voy a demostrar. Y tendrás que conformarte con la nada. Atravesaré tu alma con mi espada. Y en tu cumpleaños mi olvido será tu regalo. Gracias. Mi estimado Rosendo, yo te escucho, digamos, muy bien en el nivel en el que te encuentras. Pero como una estrella, no te veo. Sinceramente no te veo ganando 100 mil dólares cantando. Es mi punto de vista. Afinado lo es. Quiero pensar que con una balada se escuchará mejor en usted. Y por eso le doy el paso. Como esa. Esta es la última canción que escribo para ti. Me cansé de vivir y sentir. O sea, así pero bien cantada. No estoy de acuerdo obviamente con todo lo que dice Pepe. Que yo ya no te veo y que no sé qué. Yo pienso que todos tienen la posibilidad si trabajan, si estudian y todo. Te doy el paso, corazón. Gracias. No le vean la cara porque influye reterto en uno. Claro. Anda, dale. Yo creo que yo voy a estar de acuerdo con Pepe. Yo creo que sí puedes cantar. Pero a mí no me llenó de tal manera. ¿No te transmitió? No me transmitió. Todavía. Ok, tienes dos pases. ¡Babadora! ¡Babadora! Dos y dos. Está la babadora. La gente ya votó previamente. La gente ya votó previamente desde que usted cantó. ¿Usted confía que el público lo salva o quiere volver? Sí, sí, confío. Sí, confío. No, el público lo va a salvar. El público le gustó. Regresamos con la babadora. Con el amigo Rosendo. Tengo mucho talento. Ok. ¡Babadora! 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 De verdad que estoy intrigado por saber qué va a pasar con Rosendo. ¡Babadora! ¡Babadora! Rosendo está aquí. Rosendo, la verdad de las cosas es que te veo como molesto. Porque ese canijo estuvo para salvarme. ¡Gerardo! ¡Gerardo! A ver, a ver, a ver, ¿a quién le dijiste canijo? Por eso corrí ahorita. Por eso corrí. No, ya te metiste no conmigo. Sí, bueno. Con todas ya te metiste en problemas. ¡Babadora! No, ¿por qué yo no lo mandé? ¿Lo mandó este canijo? Ah, ya te la traen conmigo. Mira, lo bueno es que la gente votó antes de que te pelearas con Gerardo, cuando tú estabas cantando aquí. Así que yo te tengo que decir que esta decisión que ha tomado la gente, siete de cada diez personas en este estudio han decidido que tú, Rosendo, ¡sipasa! 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 ¡Sipasa!